Música Estamos en el Ángel de la Independencia Vean lo que está sucediendo aquí por Viricuta Vengo llegando de la marcha que se llevó a cabo a favor de Viricuta Desde el Ángel de la Independencia hasta el Museo de Antropología Todavía los compañeros huicholes siguen pedegrinando hasta Los Pinos Para exigirle al gobierno federal que dé marcha atrás a las concesiones mineras Y que pretenden explotar oro y plata del Cerro de Real de Catorce Desde hace ya algunos meses tengo el honor y la gran fortuna de participar en el equipo A favor de salvar Viricuta Pero el día de hoy mi compromiso se volvió mucho más fuerte Al estar en contacto con ellos Sus cantos y el sonido de sus caracoles te transportan o por lo menos Me transportaron a mí después de Algunos meses de profunda desolación A algo que yo no sabía que existía en mi corazón Una magia y un amor infinito Y esto es por haber estado en contacto con esos grandes seres Por lo tanto para mí esta marcha es el principio de muchas cosas que vamos a hacer Para apoyar Viricuta, para salvar Viricuta Este compromiso que tenemos todos los mexicanos para cuidar nuestra tierra sagrada Y bueno pues mal filmé algunos momentos Que les quiero compartir de lo que sucedió hoy En defensa de la madre tierra En defensa de los territorios sacados Y en vencido Nos representamos El Fernando está llamando Con una buena instanción Combinemos pedregrinos Por cuidar nuestra nación Para defender el territorio salgado y Viricuta En un solo paso En un solo corazón Aprovechamos para dar algunas Miricuta no se vende Se ama y se repite Gracias 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 Gracias